3 y 1 Bueno, batazo enorme a terrenos de la derecha Y... La mula Cruzó la frontera Salvaje el batazo Venga vieja de tercera Y para la goma 3 más Para Bravos de Margarita Con este jondrón Maltín Polar Mantenerse ahí constante En puestos de clasificación Bien conectada esta pelota Ataca, no la puede manejar allí Edgardo Fermín de primera Y para la segunda va Ramón Flores Pisa, se viene hacia la tercera Se desliza y llega a salvo